Fui yo el perverso que te dijo un día que se iba Fui yo aparentemente el valiente de la situación Fui yo quien de repente de la nada se marchó y adiós Pero tú no lo sabías que por dentro me moría Aunque no lo parecía Fui yo quien se alejó de pronto y sin darte cabida Fui yo quien se llenó de orgullo y le rogué con fuerza a Dios Fui yo quien se amarró un pedazo, no hice caso al corazón Pero no es lo que quería, juro mucho me dolía Cierto es que por ti lo hacía Y aunque no lo pienses como te lo digo Te aseguro que este amor es puro Estoy seguro que me ves como el cobarde que se fue Y tal vez tú nunca te enteraste que porque te amaba de ti me escapé Sabiendo que no había nada por hacer Y sin ti se me detuvo el mundo en un segundo Me quedé en lo más profundo y me confundo Pues sé que nunca te olvidé Y en donde estés y a donde fuiste Ya no importa que me sienta triste Todo valió la pena y fue por tu bien Y aunque no lo pienses como te lo digo Te aseguro que este amor es puro Estoy seguro que me ves como el cobarde que se fue Y tal vez tú nunca te enteraste que porque te amaba de ti me escapé Sabiendo que no había nada por hacer Y sin ti se me detuvo el mundo en un segundo Me quedé en lo más profundo y me confundo Pues sé que nunca te olvidé Y en donde estés y a donde fuiste Ya no importa que me sienta triste Todo valió la pena y fue por tu bien Y sin ti se me detuvo el mundo en un segundo